¿Es una pérdida de recursos, esta inversión que se hizo de 528 millones por la participación del 100% de la ciudadanía nacional? Bueno, sí es lamentable la baja participación. Creo que es un recurso muy importante que hoy, sobre todo en el tema de pandemia, sería muy necesario para un tema de medicamentos y demás. Sin embargo, así eran las cosas. Por otro lado, es importante que se den esos ejercicios de participación ciudadana, pero sí, es lamentable que se lo haya sido el 7%. Y creo que en Guanajuato fue en menor del 4%, estoy rondando el 3.8%, tengo entendido. Entonces, pues bueno, hasta ahí mi comentario. Gobernador, ya están empezando a echarle la culpa al INE cuando, pues la verdad, se hizo muy mal todo esto. Yo creo que el INE hizo su trabajo y aprende que el INE somos los ciudadanos. Es decir, quienes cuidaron esas casillas son funcionarios ciudadanos sin sueldo, que como en las elecciones organizan, abren las casillas, vigilan que se lleven a cabo. Pero bueno, pues seguirá este tema. Yo lo que puedo decir es que creo que el INE es una institución que ha servido mucho a México. Y es muy eficiente. Si vemos las elecciones que hubo en Estados Unidos, la incertidumbre que había en los resultados todavía semanas, una semana después, lo que provocó esa incertidumbre en el capital y muchas otras acciones, en México no pasa eso. Este es un instituto que, repito, es muy importante y que efectivamente hay que cuidarlo. ¿Tendría que ser primera y última consulta? Pues no lo sé. Ahí ya la cuenta que ya quedó abierta en la Constitución esta posibilidad. Yo creo que lo que se tendría que consultar son temas que sean de verdad de trascendencia nacional y que nos ayuden a unirnos como país, no a dividirnos. ¿Y el reto que lanza? ¿Y el reto que hizo el presidente de la República, Pablo, a Jalisco? ¿Esperan algún avance en el tema del zapotillo? Pues sí, yo sigo esperando una cita que pedí con el presidente precisamente para ver los avances del zapotillo. Es una obra muy, muy importante. Él ya lo mencionó. Ustedes lo saben, hay un 80, pues ya hay 80 metros construidos de cortina. La discusión es si se eleva a 105 o se queda en 80 metros, pero bueno, se está avanzando. Yo sí espero la reunión con el presidente para abordar eso. ¿Y ya sabe cuándo va a venir? No, no me han dado fecha, yo sigo el pendiente. Muchas gracias. Bueno, decía Ernesto Prieto que también tendría que someterse a gobernador a una consulta en marzo, como lo hizo el presidente, como lo va a hacer. ¿La aceptaría gobernador o es perder el tiempo también? Me encantaría andar en campaña. Gracias a todos. Una más sobre el tema de vacunas. ¿Se sigue en la CONAGO? ¿Se van a regresar a la CONAGO? Hay una gran incertidumbre, la alianza parece que se está desdibujando. Yo, ustedes saben que pertenezco a la AGUAN, pero también a la alianza Centro-Vajío, que esas continúan. En el tema de CONAGO, realmente los mismos gobernadores hoy electos de Morena han planteado la desaparición de la misma. Jóvenes, pónese a discreción. ¿Cómo evoluciona el tema para poder tomar una decisión? Gobernador, ¿y las vacunas no llegan? Pues vamos muy lentos. Yo veo aguastados. Atención, todo el personal, encargados, de manera organizada, vamos a retirar el dispositivo. De 18 años, me dijo el gobernador de Aguascalientes. De manera organizada, por favor, tomes el mando. Jóvenes, porque son donde más se están infectando en este momento, ¿no? Y bueno, pues hay que seguir apostándole. Hoy, volvemos a decirlo, tenemos el mejor sistema de salud, pero lo que queremos es evitar muertes. ¿Las clases siguen para el 30, gobernador? Sigue en pie el tema de las clases. Ustedes saben que tuvimos una prueba piloto, que fue muy exitosa. Y nosotros, en nuestro modelo de pilotaje, tendrían que ser un resto de clases voluntario, no obligatorio. Eso es importante, ¿no? Dice el director del Angevio que será muy riesgoso con estas nuevas variantes. Y sobre todo cuando la población de menores, pues no se va a ir. Por eso será voluntario. Quien considere que es riesgoso, podrá no enviar a sus hijos. No habrá ningún problema, los nuestros están vacunados. Y como fue la prueba piloto, tuvimos solo alrededor de 12 contagios, de más de 1.700 escuelas que regresaron. Gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias. ¡Que tengan un buen día! ¡Buenas!